Si hablas de marketing ético tienes un problema cognitivo, no se me ocurre otro motivo para usar esa expresión. Tratúa texto en la frente, no hay nada de malo en vender. Y dirás, ya, pero ¿y si vendo engañando? ¿O si vendes una estafa? Si lo que te preocupa es que un profesional haga mal su trabajo, preocúpate antes de los médicos éticos, los abogados éticos, los políticos éticos, los profesores éticos. Anda que no puede hacer daño un médico o un profesor que no es ético. Mucho más que un vendedor o un publicista. Pero no oigo a nadie hablar de hospitales éticos. ¿Sabes por qué? Porque es una soberana estupidez. Porque es obvio que las personas pueden hacer el mal. Y a alguien que hace el mal no le convences diciéndole que deje de hacerlo. ¿Por qué se usa entonces la expresión marketing ético? Porque a mucha gente vender y ganar dinero le hace sentir culpable. Porque no creen en ellos mismos, ni en su producto, ni en los beneficios que aportan al cliente. Quien habla de marketing ético son las personas menos éticas del mundo. Porque están vendiendo algo en lo que no creen. Si vendieran algo que fuera súper beneficioso estarían tan emocionados contándoselo a todo el mundo que no tendrían tiempo para pensar en estas tonterías. La ética es para todo en la vida, amigo. No lo olvides.